En el 1230, Brenda, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Nacho? Buen día, buen martes para todos. Obviamente tenemos que hablar acerca de lo que está sucediendo en Dolores. ¿Vos sabés qué? Es la decimosegunda jornada en el marco de este juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa con muchas novedades. Ayer también sorprendió la declaración espontánea, no sé si esa es la figura de Máximo Thompson, uno de los acusados y además señalado como el líder o el más complicado dentro del grupo de ocho jóvenes que están acusados por el asesinato de Fernando. Lo que debemos decir, los testigos lo complicaron, no es que... Sí, las pruebas y los testigos. Las pruebas y los videos y los testigos lo complican a Thompson. Los videos principalmente, porque me parece que en este caso, Nacho, no es un dato menor que hay tanto registro fílmico de lo que sucedió. O sea, hay imágenes en donde se puede ver a la víctima y a quienes están alrededor de Fernando, incluso imágenes en donde se lo ven pegándole, golpeándolo. Entonces, es un juicio bastante particular, ¿no?, si se lo compara con otros procesos. Decíamos, ayer sorprendió la declaración de Máximo Thompson, se da después de que escucha él en el tribunal a su mamá. Algunos dicen que se quiebra, otros que él venía con intención de hablar y que estaba esperando el momento, y el momento fue justamente cuando la ve a su mamá llorar. Y hoy, como vos lo decías antes de la pausa, se dio la declaración también espontánea de Ciro Pertossi. Ellos hablan, pero no es que aceptan responder preguntas o se explayan cuando empiezan a querer saber un poco más o ir en detalle de lo que dicen. Simplemente dicen lo que ellos quieren y después dicen, ya lo dije, no voy a responder, respondo solo de mí y vuelven a su lugar. Ah, bueno, derecho que les asiste. Derecho que les asiste. Pero, a ver, queremos repasar algunos tecnicismos, ¿no?, la más allá de eso. Estamos comunicados con Valeria Carreras, ella es abogada. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Brenda Brechel y Nacho Boano, las saludamos desde el Canal de la Ciudad. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal a ambos y a toda la audiencia? Muchísimas gracias por darnos este ratito. Valeria, ¿tenemos para repasar alguna de las frases de Máximo Thompson? Brenda, ¿las querés presentar por favor? De lo que sucedió ayer, entonces, en el marco del juicio, lo que decía Máximo Thompson. Me metí en una pelea para sacar a un amigo y me pegaron una piña en la cara. Así que reaccioné pegando patadas, pero no fue con intención de matar, él también pide disculpas. A ver, la siguiente frase es lo más destacado. Justamente, me he pedido disculpas. Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todos en el piso, la policía nos dice, ustedes mataron un pibe. Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar. No lo podía procesar porque no lo entendía. Dijo Máximo Thompson. A ver, doctora, cuando uno declara, ¿tiene que comprobar lo que declara? ¿Se tiene que comprobar lo que uno declara? Vamos a dividir en dos tipos de declarantes. Los testigos están obligados a decir verdad siempre. Es bajo juramento y corres el riesgo de que denuncien por falso testimonio y quedar procesado por eso. Thompson no es un testigo. Es la otra posibilidad. Es decir, es un imputado. Un imputado tiene derecho a callar, derecho a mentir, derecho a no responder, derecho a decir lo que quiera, derecho a cantar. Si quiere cantar, puede cantar. Derecho a leer algún párrafo de un libro cuando se refiere a, o cuando tiene contacto en el tribunal. Es decir, se permite en el ejercicio de la defensa cualquier cosa, cualquier cosa, porque nada puede ser tomado en su contra. ¿Se entiende? Este chico mintió. Mintió de pie a cabeza. Pero como sabemos que es una posibilidad indagatoria, no agregan ni suma nada. Esto fue un acting y es más de lo mismo. Creo que lo que causó fue el efecto inverso a lo esperado. Ahora, doctora, perdón. Creo que hay un rechazo total. A la pena, ok. Yo agarro como tribunal y digo, fue un falso testimonio. Pero como tiene... No, no es falso testimonio. Porque él es imputado. Los imputados no pueden hacer falso testimonio. Pueden declarar, ya tengo, hasta cantar. Claro, pero tal vez me expresé mal la pregunta. Lo que voy es, ¿es un agravante de la pena posterior que haya mentido en la declaración? No, 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 para nada. No, ok. Para nada. Tendría que haber introducido, vamos a hablar de derecho, tendría que haber introducido un elemento que hasta ahora nadie sopesó. Vamos a decir un ejemplo. Sí. Tendría que haber dicho, bueno, sí, yo pegué porque ustedes no vieron que Fernando tenía un arma calibre 9. Y probar que la tenía, ¿se entiende? Ah, ahí está. Por ejemplo, algo que sea totalmente diferente y que él lo pueda acreditar en su defensa. En este caso, doctora... Por supuesto, en este caso no. Claro, en este caso él dice que él pega porque primero le pegan una piña cuando se incorpora dentro de esta ronda. Pero en las imágenes tampoco eso se ve. No, eso no se ve. Y voy a darle la derecha y voy a decir, bueno, vamos a suponer que así fuera. ¿Qué sucedió? ¿Le pegaron una piña y él pegó 20 patadas mortales a la cabeza? Claro. ¿No es desproporcionado? Ahora, lo que yo... Se contradice cuando él dice, me fui cuando me sentí a salvo. A salvo estuvo en la tercera patada cuando el, digamos, Fernando, la otra parte estaba caída en el piso y no respondía a nada. No, no, estaba totalmente inconsciente. Sí, yo decía que es un proceso bastante especial, ¿no? Porque contra el registro fílmico mucho no se puede decir. Porque uno puede decir, yo no estoy pegando, pero si las imágenes como se ve, ¿no? Y como estamos todos, bueno, algunos obviamente por pudor o por respeto a la familia no están mostrando las imágenes en movimiento, sino simplemente fotos o las imágenes congeladas. Digo, se ve que estás pegando. No puedo decir, no estoy pegando, y aparte ya lo identificaron y se reconocen en esas imágenes. Digo, es bastante especial. Y le quería preguntar, ¿cuántas veces pueden...? Es muy completo, perdón. Es muy completo este caso, porque no es solo videos. Y te voy a decir por qué me focalizo en no es solo videos. Porque algunas personas te pueden decir que el ojo engaña, que tendríamos que verlo sin pixeles, que tendría que hacerse una prueba que es el cuadro a cuadro, como te acordás de los rollos de fotos, que eran el movimiento era uno atrás de otro, bueno, así, y eso no lo podemos mostrar a la gente, ¿sí? Hay que mostrarlo en el juicio. Pero vamos a hablar de todas las otras pruebas que hay en contra de Thompson y los demás. Y los demás. Están, en el caso de Thompson, la zapatilla, el reconocimiento de él que era su zapatilla, toda la sangre que tenía encima de su ropa perteneciente a Fernando Báez Sosa, un tema que no salió a la luz. Todavía tenía, entre dos dedos, sangre de Fernando Báez Sosa. Ustedes no se olviden que salieron de la pelea, fueron a la casa, se cambiaron de ropa, fueron al McDonald's, chatearon, se durmieron, llegó la policía y él todavía tenía sangre de Fernando. ¿Sabés cuándo pasa eso? No solamente por una mala higiene, sino porque la cantidad de sangre era mucho. Vos te lavas las manos y creés que no tenés ya nada. Pero vos sabés que al pasarte el reactivo, surge lo que no es visible a los ojos, que sí de sangre. Claro. Doctora, desde el tecnicismo, estas declaraciones entonces, ¿qué buscan derribar? La premeditación busca derribar la alevosía, busca derribar que era un modus operandi. ¿Qué es lo que busca derribar? Porque acá no creo que se esté hablando de inocentes o culpables. Acá estábamos hablando de culpables o más culpables. ¿Va, me parece a mí? Mirá, yo ayer lo analicé muchísimo y tengo una respuesta diferente a lo que podría ser jurídico. Vos fíjate cuándo se da este quiebre, porque no fue un quiebre, esto estaba milimétricamente preparado. Fue frente a su madre. Fue frente a su madre y por una cuestión de sostenerlo que le debe haber venido diciendo todo este tiempo. Yo creo que también fue por eso. Fue para decir, estaba borracho y no sabía lo que hacía. El estaba borracho no lo puede probar y no sería un agravante para nada ni un eximente para nada porque cuando ellos los detienen ingresa la policía en 9.35 a la casa donde se esperaban y los trasladan. Imagínate que era tal cantidad de pibes, tal cantidad de ropa que hubo que dividirla, la ropa que se llevaban, la mentira que metieron de Ventura. Y recién a las 11 y pico de la mañana empieza la toma de sangre de cada uno de los detenidos para las muestras toxicológicas. Es decir, ya estaba metabolizado el alcohol si es que lo hubiera tomado en esa cantidad que él dice 24 horas seguidas. Así que tampoco lo puede probar ni es un justificativo porque la hazaña y el equilibrio que él tuvo no se condicen con alguien tan alcoholizado. Claro. Ahora, doctora, le quiero preguntar, ya son tres los acusados que, vamos a poner entre comillas, rompieron este famoso pacto de silencio. Según usted, no son declaraciones espontáneas, sino que está todo calculado. Según Burlando, dice que él sostiene que no está tan estudiado o tan preparado. ¿Usted espera que de acá hasta que terminen las audiencias declaren también espontánea o no espontáneamente el resto de los acusados? Mira, tengo que corregirte una cosita. Fueron dos solamente los acusados, procesados, que rompieron esta comunicación porque el pacto entre ellos de encubrimiento sigue estando. Mira que ninguno quiere señalar a nadie ni dice nada para zapar. Fue Luciano Pertossi que se levantó y dijo, ese yo no soy el del video. Después, bueno, la policía federal se lo probó y se lo constató con la ropa que él tenía a la salida del boliche, que se ve muy nítida. El otro fue Thompson y quizás vos lo que me querés decir es lo de Guarino. No, no, hoy hace instantes también declaró Ciro Pertossi. Ah, no, no, no. ¿Sabés qué pasa? Que estaban dos notas y no pude verlo. Claro. Prometo a la tarde conectarme para estar al día. No, bueno, siguió con esa misma línea. Digo, él, lo que dijo Ciro Pertossi hace un ratito fue que él, cuando vio que estaba en el piso, iba a pegar una patada, pero que no lo hizo. Bueno, está bien. Entonces, quiere decir que cuando estaba en el piso, él se desocupa de cerrarle el acceso al kiosquero, cerrarle el acceso a los amigos de Fernando que fueron atacados para no ayudarlo. Y entonces ahí se dispuso a ir a pegar, pero medio que no fregó. Es tan cómplice como los otros, perdón, a un partícipe. ¿Por qué? Porque él hizo de barrera humana. Nadie podía socorrerlo, ¿se entiende? Mira, es importantísimo lo que le decís, yo estaba realmente ocupada. Sí, por eso, doctora, Nacho hacía referencia a esto de tratar de derribar la legocía, ¿no? Porque esto de señalar, bueno, iba a pegarle una patada, pero cuando vi que estaba inmóvil, no le pegué. No, no, no. No la pueden derribar la legocía, ¿sabés por qué? Por la autopsia. Por los videos. Por las 43 muestras de sangre en la ropa. No puede. Vos imaginate, Fernando estaba en el suelo, ¿sí? Ahora vamos a hacer una altura promedio, 1,70. ¿Cómo llega la sangre a esta parte de acá de las camisas? ¿Sí? Esta de los pantalones es la de limpieza. Cuando uno, viste, tenés algo en la mano y te limpias sobre vos mismo. Pero puedo rescatar un dato que no se habló. Sí, claro. Bueno, no sé porque ignoro la tele, no lo que dijeron. Fíjense quiénes fueron los que hicieron un acting defensista. Thompson, Pertossi y Pertossi. Hasta ahora. ¿A quién responde Tomei? A Thompson y Pertossi. Claro. Bueno, son también... Están siendo consecuencias. Valeria, perdón, doctora. Son tres de los que se llevan todas las vistas y todos los testigos. Todos ubican a Máximo Thompson sobre el cuerpo de Fernando Báezosa y a Luciano Pertossi y a Ciro Pertossi allí, en medio, o sea, siendo partícipes necesarios, totales y absolutos del crimen. A los demás los ubican un poco más lejos. Pareciera como que los tres, en línea con lo que usted dice, son los tres que están implicados, implicadísimos. Sí, sí, también tenés a dos más que yo creo que... Que no han hablado todavía. Todavía no están, están callados por lo que ella me decía recién. Sí. Si se esperan más confesiones. Vos sabés que es muy difícil, también sabés que estuve en Zárate, yo creo que es muy difícil salir del pacto, porque el que se sale del libreto teniendo un solo abogado, sabe que corre mucho riesgo, mucho riesgo de que toda esa fuerza de esa defensa caiga también sobre él. Claro. Y que, además, el mundo Zárate, esa cofradía que hay en Zárate, de poder, de dominio, no les dé más apoyo en una condena que se pronostica muy larga para todos ellos. Porque cuando dicen perpetua para todos, yo digo, bueno, perpetua, está bien, pero 25 años es una barbaridad también. Ojo, si hay condena de 25 años, no es un moco de pavo. Claro, bueno, ese es el tema también, pero, Valeria, yo lo que creo es que la sociedad, claro, no sabe de las leyes, no está al tanto del vericueto. Y, claro, ayer en las ascencias de la fiscalía se gritaba, justicia es perpetua. Y en una de esas de ocho acusados, bueno, corresponden cuatro perpetuas. Yo tampoco lo sé, porque yo tampoco sé de leyes, pero en una de esas, comprobar ocho dolos, ocho premeditaciones y ocho alevosías, no lo sé, no lo sé. Pero en una de esas no es tan sencillo. Las ocho alevosías están probadas. Ah, ok. Para mí. Ok. No tengo ninguna duda, porque yo tuve que ver las fotos reales de la autopsia. Cuando digo reales, todas son reales, pero no se han dado a la prensa. Ni se han mostrado los papás de Fernando. Después, el análisis de la autopsia es, no te deja ningún lugar a duda a lo que fue sometido ese cuerpo. Sobre todo por la contundencia y por la fuerza y por la ferocidad que tenía. Yo te cuento que la fuerza que ellos tenían, sobre todo cuatro de ellos, que hacían entrenamiento de rugby, es dos meses y media mayor a cualquier persona de la misma talla y altura. Practiquen o practiquen algún deporte. Es importantísimo poder decir esto, porque hay un fallo antecedente que se llama El Fallo Coeliar, lo ocurrió en Santa Fe, que el juez equiparó una sola patada en la cabeza y lo mató. Pero equiparó la pierna del rugby con un disparo. Era un arma. Esa patada de un rugby era un arma. ¿Por qué? Por la fuerza, por la costumbre, por el daño que podía causar. Pero yo creo que estamos frente a un caso que nos tiene que interpelar, Nacho, permitime que diga esto que no es jurídico, sobre todo porque mañana se cumplen tres años. Tres años que no hay un chico en una casa, un hijo, no sabés lo que eso puede representar para una familia. Tiene que ser lo peor y lo peor. Es contranatura, ¿entendés? Que se vaya primero un hijo con padre y sobre todo para también familias que tienen a estos otros hijos enfrentando años de años de su vida privados de la libertad. Sin duda. Yo no me meto en esta cuestión de esto de matenlos, violenlos. No, no, por supuesto. No, no, por supuesto. Porque si no me convierto en lo mismo. Exacto. Entonces yo digo, por favor, que este caso sirva para que alguien pare, se detenga antes de cualquier tipo de cuestión y se den cuenta a qué se exponen, a la muerte o a quedar presos muchísimos años. Doctora Valeria Carreras, muchísimas gracias por el contacto. Que tengas tú un buen día. Hasta luego. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Obviamente, Nacho,